Vida Vida, hoy me dices que me dejas No te importa mi dolor Y no quieres darte cuenta Que marcharte es un error Nuestro amor ya estaba escrito Nadie lo podrá borrar ¿Cómo intentas evitarlo? Yo ya no sé sobrevivir Si te alejas de mi lado Pues este mundo no es tan bello Cuando no tengo tus brazos Siento las miradas de la gente Que nos quieren imitar Somos un extraño caso Un amor muy especial Y tú piensas que es muy fácil Con lo nuestro terminar Y romperlo en mil pedazos No podría yo amar con tanta fuerza Y entregarme tanto y tanto como a ti Un segundo sin tu amor Es tiempo eterno Y el amor ya no es amor Si faltas tú Ya no sé sobrevivir Si te alejas de mi lado Pues este mundo no es tan bello Cuando no tengo tus brazos Yo ya no sé sobrevivir Si te alejas de mi lado Si te alejas de mi lado Pues este mundo no es tan bello Cuando no tengo tus brazos